La audiencia empezó a las 10 y 30 de la mañana y en este momento la defensa del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, presenta su prueba en contra del juez recusado, Fabián Favara. Recordemos que él es parte del tribunal que juzga a Jorge Yunda y a 13 personas más por posible peculado en la compra de 100 mil pruebas PCR. Este juicio se suspendió el pasado 21 de octubre justamente por esta demanda. Según la defensa de Jorge Yunda, el juez Favara habría mostrado animadversión, habría adelantado su opinión y no sería imparcial. Pero del otro lado la defensa del juez cree que es una maniobra para dilatar el proceso. Escuchemos lo que opinaron antes de que se instale la audiencia. El juez Favara buscó migrar del rol de un juez garantista al enteacusador, algo que le corresponde únicamente a fiscalía. Por tanto, el argumento es sólido y esto no es una herramienta para dilatarlo. Básicamente lo que alega el exalcalde es que el juez recusado, el doctor Favara, no está siendo imparcial en el desarrollo de la causa. Que en el desarrollo de la causa desde el 6 de octubre constantemente no es un juzgador imparcial. Yo sostengo mi posición de que es una medida dilatoria. Además, hay que poner en escena de que el juez Favara no tiene antecedentes de ser un juez constantemente recusado, sino que por el contrario se conoce de su probidad. Lo que está en juego es la continuidad de la audiencia de juicio por posible peculado en contra de Jorge Yunda y 13 personas más con el juez Favara en el caso de que no se acepte la demanda de recusación. Pero si se acepta, el caso volvería a cero con nuevos jueces. Seguimos aquí en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha pendientes del resultado.